Dale salsa de Cuba Vamos allá Esto es para Parándula, Parándula Barrera Los que salen de noche, no toman la gozada Me voy para Parándula, Parándula Barrera Los que salen de noche, no toman la gozadera Me voy para la Cecilia, después me voy para el camino También para Tropicana Me voy con mis amigos y con toda mi gente a caminar la Habana Me voy para el café, me voy para Miramar Dale a Nugue me llama Y terminando Jardenia, cuando todo está rico a las seis de la mañana Y esto Para Parándula, Parándula Barrera Pero pa' qué, pa' qué Los que salen de noche, no toman la gozadera Repite el coro morena Para Parándula, Parándula Barrera Lo que salen de noche, no toman la gozadera Yo quiero vivirla, quiero gozarla Quiero la salsa para así bailarla Quiero mi rumba, quiero mi son Y quiero la timba con el reggaetón Que la Parándula tiene un swing Una cosita que te envuelve Una cosita que te ala Y que te pone caliente Me gusta el regga, me gusta la disco, le encanta la bachata Oye mamá Pero la que le mata es ¿Cuál es? La música cubana Esa que se goza en la Habana Me gusta el regga, me gusta la disco, le encanta la bachata La que te tiene de pie, te encanta la bachata Pero la que le mata es La música cubana Y ahora suena el trombón Vámona, dale Es Michael Flores, mamá Y mira lo que tiene Tiene salsa, salsita Tiene salsa, tiene bomba Tiene bomba, bombita Bomba pa' la muchachita Tiene picante, sexita También tiene su azuquita negra Y si te pones a cubriar la pira ¿Pero qué dice? Que te venda guapita Ay, repíteme ese tono, mamita Tiene salsa, salsita Tiene salsa, tiene bomba Tiene bomba, bombita Tiene una cosita rica Tiene picante, sexita Oye, tiene su azuquita Y si te pones a cubriar la pira Tiene timbón Tiene una cosita rica Tiene una cosita rica Para la gente que sale de fiesta la noche entera Qué gozadera, sí, la noche entera Vaya, la gente de Perú, Colombia, Venezuela La noche entera, Puerto Rico, Miami Y como hay mami, Italia, Francia, España Europa completa, la noche entera Y quién me falta, mi gente de Perú La noche, la noche, la paso contigo